Recreto, que tan solo quiero compartir Con esos ojos, que le han dado luz a mi vivir Que en esa noche no hay más luna Que como tú me alumbres más Que mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Quiero hacer una serie contigo Que no se acabe en los capítulos Me muero de ganas de darle nuestro título Ya salimos del círculo Y rompimos todos los vínculos Yo te cumplo todo lo que tú me pidas